Música Es el ejemplo de una revolución que está habiendo en Canarias en estas políticas de tipo social. Hay que recordar que este es el cuarto centro que en apenas tres años se va a poner en funcionamiento. El centro de atención a la discapacidad, el centro de atención temprana, el centro de salud mental y ahora este centro para atender a las personas que están afectadas por el Alzheimer. Creo que el trabajo se está haciendo, además en un tiempo récord, extraordinario. Nadie pensaba a principios de septiembre que fuera posible que a mitad de enero podamos estar inaugurando este nuevo centro, que lo importante no es el edificio, que está muy bonito por cierto, lo importante es el contenido. Gracias. 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 Gracias.